¡Oh! ¿Qué pasó? Mira, lo siento, a mí la cuarentena ha afectado a personas de una manera muy diferente A mí de la manera en la que me ha afectado ha sido creando contenido o creando mierdas Ya me he hecho TikTok, ya me he estado a nada, a nada de hacerme un OnlyFans Que yo me acuerdo que cuando tú eras pequeñita quería ser maestra, ahora soy puta Pero eso ya no es por contenido, eso es porque estoy en el paro Vengo a maquillarme Vale, se me olvidó comentar cosas como mi nombre, me llamo Ian, lo que pasa es que ya me creí a alguien y eso Pero bueno, seguimos Voy a enseñar un look Y la verdad es que siempre he tenido muchas ideas y siempre he tenido... ¿Sabes? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo antes tenía otros objetivos en plan... En fin Con la idea que vengo yo Santo bendito ¿Tenéis TikTok? Yo sí, bien orgullosa Resulta que descubrí Este video Si tú wear makeup, watch Su make-up va a ser y va a permanecer 24x7 y no va a crecer. Un momento no, un buen ratazo. Empiezo directamente. Para mí esto es, o sea, yo no uso primer de ojos, no uso prebase de ojos, pero sí lo que me gusta usar es un corrector consistente, bastante pálido para que luego los colores peten un poquito más, que eso yo creo que lo hace mucha gente. Yo uso el Camouflage Plus de Essence. Voy a estar usando dos paletas, solo voy a usar un par de colorcitos. Voy a usar estas dos. Si me sigues en Instagram, que tampoco es que me siga mucha gente, pero bueno, si me sigues en Instagram ya has caído aquí, lo siento, primero. Y segundo, seguramente ya sabrás que esta paleta la uso muchísimo. Es la Jeffree Star Ex Morphe Artistry Palette. Uy, me ha cambiado la voz. Y también voy a usar una de la gama Reloaded de Makeup Revolution. Datos interesantes de las dos. La de Jeffree, o sea, la de Morphe, funciona muy bien. La fórmula de Morphe, la verdad es que yo no he visto mucha gente quejarse de la fórmula de Morphe. Y la gama Reloaded de Makeup Revolution, la fórmula de las Reloaded, yo creo que son muy buenas. Tengo muchísimas. Cojo esta brochita de acá, de Primark. Cojo esta sombra de aquí, que se llama Nate. La sombrita de aquí, la verde. Voy a aplicarlo por todo el párpado, la verdad. La única sombra que voy a usar de la Reloaded. Esta Reloaded, la verdad, es que la pigmentación no es muy buena de la mayoría de sombras. La paleta se llama Marvelous Mattes y yo creo que de Marvelous no tiene nada. Las Reloaded son bastante buenas, la mayoría ya he hecho. Tengo varias y me gustan bastantes. Pero esta en concreto no me sale muy buena. Esta de aquí, vale. La sombra número... Espérate para quedar bien. Catorce. Trece. La sudo. Y la voy a empezar a aplicar... En ningún lado. A la esquina exterior de la cuenca del ojo. Y voy a empezar a difuminar. Muy su ojito, eh. Por cierto, las brochas de Primark también. Yo creo que todas mis brochas son de Primark. No sé qué más decir, la verdad. Yo qué sé. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás tú? ¿Te lo has preguntado? A mí no me interesa, pero... Voy a ir con esta y voy a ir desde el set también a la sombra de la paleta de Jeffrey. La Hi Dude. Y solo quiero darle un poquito más de intensidad, ¿sabes? En plan... Ahí. ¿Ves lo que te digo? Y eso que no sacudí. Agarro otra brocha. Chiquitita. Podrías decir también que con forma de lengua de gato yo tampoco lo veo muy así, pero... Si lo quieres ver así... Te quito el mataste, muchacha. ¡Ña! Voy a por esta sombra que se llama Drive Thru, que es un shimmer súper bonito. Men Canto! No se ha ido 당gutter. No. ¡No! Bearsambo vamos a... Vamos a pasar con la rutina de la que ya había hablado, lo primero era hidratar, yo uso una crema buenísima que me acaban de enviar, recién llegadita, son buenísimos la verdad, me tratan súper bien y me envían lo ultimísimo que tienen. Los polvos translúcidos, yo en este caso uso los All About Matte de Essence, Essence no es la mejor marca del mundo, pero como está adaptada a mi cartera, es lo bien. Y estos polvos son bastante buenos la verdad, cojo una brocha muy grande, ahí, y pues toquecitos espontáneos. Ahora supuestamente Céline Spray, yo uso este Glow Fix de Makeup Revolution, y ahora ya sí iríamos al primer que yo uso el Hydrate de Primark, ya no queda, joder tía que mal se estoy quedando. Ahora sí ya, derechitas a la base mi niña, yo uso la Vanish Foundation de Hourglass, lo conseguí en oferta, es por eso por lo que la tengo, no te creas yo que me iba a gastar 40 euros en una base. Ya con la base aplicada, a simple vista, yo, mmm, ¿qué querés que te diga? Con el truquito de este y tal, yo no lo tengo ninguna diferencia. Paso al corrector, uso el Sleek Makeup, el Lifeproof Concealer, en el tono... NISU. 06. Que por cierto, el tono de la base, el tono de la base es el tono ZEN. Vuelvo con los polvos translúcidos de Essence, y con una esponjita lo aplico así, y ya como te dije, un poquito. Bueno, ahí no sé qué clase de retraso sufrí, pero el bronzer también es de Primark, y es el Bronzing Powder, nada más que decir, vale, lo siento. He aplicado máscara de pestañas, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores, casi digo, tanto en las pestañas arriba como en las pestañas abajo. Y la misma sombra que he usado al principio, la sombra Nate, lo he puesto en las pestañas inferiores también. Voy a usar este Lip Liner de Delipuse, este gloss también de Primark. Persona que posee labio grueso o carnoso. ¡Un embudo! Falta el iluminador, que es la Cheek Kit Don't Hold Back de Makeup Revolution. Tiene cuatro tonos, vale. ¿Se pueden apreciar? ¿Sí? ¿No? No me importa. Y bueno, hasta aquí. La verdad es que en cuanto al tema rostro, yo no noto ninguna diferencia. De nada. Que es que ni me peiné la ceja. Si has llegado hasta el final del vídeo, muchas gracias. Yo sé que te ha costado. De verdad. Si me quieren dejar algún tipo de feedback, si me quieren hacer bullying, estoy acostumbrada también. Adelante. Bueno, que entendería perfectamente que aquí nadie me haga ni puto caso porque estoy acostumbrado a pasar desapercibido. Pero no pasa nada. Soy un maricón más que reclama atención. Con un sueldo desde el cuello alto. No pasa nada. Nada. De verdad. Muchas gracias. Yo qué sé. Al final he quedado mona. Son las dos de la mañana. No pasa nada. Me voy a desmaquillar. Y si quieres suscribirte, eres libre. Lo único que pasa es que suscríbete. O sea, suscríbete. Necesito tu dinero. Tu tiempo. Sigue mi Instagram. En Snapchat. En ParchiGestar. Ahora sí. Muchas gracias. Un besazo de los grandes. Si has visto este vídeo. Y espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si eso. Adiós.